Hoy en Wine and Spirits Radio, la ruta del vino y el queso de Querétaro. Iniciamos. Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Le invitamos a degustar los mejores vinos del mundo en Wine and Spirits Radio. Viñedos, uvas, maridajes, bodegas, vinos y espirituosos, con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y me enlazo en este momento hasta Querétaro, donde se encuentra nuestro compañero Diego Hernández. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar un sábado más al aire, pero en esta ocasión al micrófono, y es que me encuentro, como ya te lo dijiste, en la ruta del queso y el vino en el estado de Querétaro, en la zona de Tequisquiapan. Así es, enviado especial de Wine and Spirits y de zona 3, Diego Hernández está por allá. Y bueno, pues ya nos contarás todo absolutamente de este sensacional Valle de Querétaro, que tiene también, pues muy buenos vinos. Mucha gente se queda nada más, Diego, con el Valle de Guadalupe, ¿no? Pero pues no, en México hay muchísimas zonas vinícolas, está el propio Valle de Parras, que es de Casamadero, está obviamente en Senada, pero también en Querétaro y en otras partes, ¿no? Y algo muy importante de esta zona, fíjate, que ya lo platicamos un poquito más adelante, que está muy arraigado el enoturismo. El turismo enológico es aquí realmente la punta de lanza para todas las bodegas productoras de vino y también para los productores de queso. Así es. Ya hablaremos. Así es, ya hablaremos de eso. Antes, Diego, pues hay que invitar al público a que participe por los obsequios que tenemos hoy. El vino que está en la mesa de Wine and Spirits esta mañana, este mediodía, es un Malbec Casamadero, una cosecha del 2014. ¿Qué nos puedes contar, Diego, de este Malbec sensacional que tengo aquí? Por supuesto, pues miren, el día de hoy tenemos el Casamadero Malbec, la cosecha es la 2015, y esta cosecha, pues bueno, fue extraordinaria porque en el tema climatológico, el 2015 fue un año muy escabinjado, fue un año con noches muy frías, días muy cálidos, una lluvia constante y muy... Es una caída de agua, digamos, muy uniforme en la época en la que tenía que ser. Entonces la variedad de Malbec, que es de origen francesa, muy arraigada también en Argentina, en el Valle de Parras específicamente, pues ha encontrado una tipicidad muy diferente. Todo el mundo que prueba este vino dice, oye, es que no es como un Malbec argentino, ni es como un Malbec francés, y no, justamente eso es todo lo contrario, es un Malbec mexicano, tal cual. Yo los invito mucho para que participen por esta botella, para que disfruten esa etiqueta, porque yo sé que muchos o no la han encontrado o no la han probado, porque se agota, porque la producción no es muy grande, entonces pues hoy tenemos tres botellas, cortesía de la bodega de Carras, que es Casa Madero, y para probar y disfrutar este gran Malbec, de verdad les digo, es un gran ejemplar de vino mexicano, de esta variedad de uva, ¿no? En aromas te van a encontrar mucha canela, mucho tabaco, chocolate, o sea, aromas principalmente especiados, ¿no? Pero también van a encontrar un poquito de aromas frutales, como una cereza negra, como una frambuesa, una grosella, la verdad es que es un gran vino. Así es, en un momento voy a publicar un video en la página de Wine Radio México, para que usted pueda ver la ficha técnica de este Casa Madero Malbec, y pueda participar a través de nuestras redes sociales. Espero también le invito a que nos mande un WhatsApp, también puede participar por nuestra línea de WhatsApp en el 3318807641, 3318807641, usted participa ahí con su nombre completo. Si quiere aprovechar, preguntar algo del Valle de Querétaro, pues es la oportunidad, ya que Diego está ya de enviado especial, en esta ruta del queso y del vino, del cual ya vamos a platicar más a fondo. También tenemos dos líneas telefónicas, que es el 31224200, 31224266, y en Wine Radio México, el Facebook de este programa. En el Twitter de la emisora también participa con el hashtag, quiero la botella, en el Twitter, arroba, zona 3 noticias. ¿Me decías, Diego? Estamos en plena ruta, estamos en plena ruta, y ya les compartí un par de fotos en redes sociales, específicamente en Instagram y en Twitter, para que vean un poquito de lo que hay acá en el Valle, para quien no ha visitado, y para quien ya visitó, pues que vean que hay un poquito de cambios, ¿no? Así es. La verdad es que la ruta, en términos de carretera, porque es algo muy importante, ¿no? La accesibilidad, pues está muy bien, la verdad es que la carretera se disfruta, es un pasaje principalmente árido, pero de repente llegas a una parte del dinero, es relativamente pequeña, pero la verdad es muy bonita, ¿no? Así es. Pues es bastante agradable, se te antoja llegar y abrir una botella de vino blanco. Sí, me imagino, porque aparte Querétaro es uno de los centros de atención más importantes, no solo de la República Mexicana, sino creo que está considerado como uno de los mejores lugares en Latinoamérica para vivir, por la tranquilidad que tiene el lugar, por el clima. ¿Cómo está recibido el clima esta mañana ahí en Querétaro, Diego? La verdad es que está cálido, está cálido, sí se te antoja ya algo más refrescante, yo creo que pinto lo dejaremos más a un lado, nos enfocaremos más en espumosos y en blancos, pero pues bueno, así es el clima acá, y como ya tú dijiste, es uno de los estados más seguros. No quiero confirmarlo de otra forma, el día de ayer dejaron un carro, las personas con las que teníamos un carro abierto, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Literalmente abierto. Ah, pues sí. Eso es lo que confirma lo que tú acabas de decir, ¿no? Así es, bueno, pues Diego está en Querétaro, es importante la región, ¿no, Diego, en cuanto a vinos? En cuanto a vinos, es la tercera región vitivinícola, aproximadamente tiene entre el 20 y el 18% de la producción nacional de uva, eso es importante decirlo, de uva, más, no precisamente es uva pitivinífera y uva para vino. En términos de vino, según el Consejo Mexicano Vitivinicultor, Querétaro representa aproximadamente el 12% de la participación del volumen en vino. Es importante, o sea, sí es una gran cantidad, es el tercero, recordemos que Pacta y Pornia tiene aproximadamente el 70, entre el 65 y el 78%, Valle Parra tiene otro 20% y el restante lo tiene Querétaro, ¿no? Como ya lo mencionamos. Y hay muchas vinícolas, hay muchas vinícolas pequeñas que van desarrollando, pero algo interesante es que están muy enfocados, además de turismo, también en una parte de diseño y sustentabilidad, ¿no? O quieren las nuevas bodegas que sus proyectos sean más amigables con el medio ambiente, en términos de agua, en términos de residuos, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas, la verdad es que, pues bueno, la gente aquí en Querétaro está muy aplicada. Así es, bueno, pues hablando de Querétaro, el suelo de Querétaro es como, bueno, se pareciera un poco difícil, ¿no? Por el clima y por una característica semidesértica que tiene el estado de Querétaro, pareciera imposible casi que ahí se pudieran desarrollar la vid, pero ¿qué condiciones o qué características encuentras tú en ese suelo queretano, Diego? Mira, justamente llegaste a un factor bien, bien importante, la parte climática y de suelo, ¿no? En esa parte del suelo, pues bueno, es bien sabido y me da, no quiero decirlo en una mala intención, pero en Querétaro sí tienen complicaciones en la elaboración, en el producto final, en el vino. Y esto se le atribuye, ¿en qué? ¿En qué sentido? Pues bueno, muchas veces no alcanzan los estándares de calidad que quisieran. ¿Y cuál es la situación? Ellos la conocen, es justamente el tema climatológico. Están en un punto tan intermedio que no está definido un perfil de valle, ¿no? Tienen, ya tú lo dijiste, un tanto semidesértico, pero también tienen arcilla. Y también tienen algo que en términos de suelo se llama migajón. Entonces, pues a la vid como que les es difícil adaptarse a los diferentes tipos de suelo. Y bueno, pues a veces es inconstante, ¿no? Entonces, sus volúmenes a veces son muy altos, a veces son muy bajos. Y pues tienen esa complicación. Bueno, ahora, el cambio climático es evidente y también es evidente que están regulándose ya. O sea, yo creo que en unos 8 a 10, máximo 12 años, Querétaro va a tener esa... Y les digo desafortunadamente por tema climatológico, ¿no? Mundial. Porque afortunadamente para México, en unos 8 a 10 años, Querétaro ya va a estar más estable en ese sentido de suelo. Porque las condiciones climatológicas están cambiando para que puedan lograr la calidad de uva, que posteriormente refleja la calidad de vino que ellos esperan, ¿no? Y buscan. Así es. Bueno, pues ya también el tema del cambio climático sería un tema para un programa especial, ¿no? De cómo afecta el cambio climático, cómo afectaría en un futuro también a la vid. Vamos a hacer una pausa, Diego, y regresamos contigo. Diego está en Querétaro, en este bellísimo estado mexicano, donde también se produce vino y hay quesos sensacionales. Entonces, con esto y con más, regresamos a esta emisión de hoy, The One, el Spirit's Radio. Les recuerdo que tenemos tres botellas para ustedes, de Casa Madero, Malbec. Y usted puede participar en nuestras redes sociales, en arroba Zona 3 Noticias, en Facebook y en Twitter, y también en el WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Estamos de World Time One, Spirit's Radio, en esta emisión de hoy, iniciando el mes de abril, un mes sensacional, un mes que también viene con vacaciones, por cierto, el primer periodo vacacional del año está a una semana ya, Y bueno, pues antes de eso tenemos aquí la sensacional música de James, pero aparte de eso, esto lo podemos disfrutar en vivo. Es casi increíble que tengamos un elenco tan grande hoy aquí en esta Perla Tapatía. Así que bueno, pues James presente y también presente Sona 3, como siempre en los eventos de gran magnitud y de gran calidad. Fíjese que el día de hoy estamos hablando de Querétaro, esta región importante mexicana, donde se producen también excelentes vinos, donde tiene, como ya nos ha contado Diego, pues un suelo bastante privilegiado y muy particular. Y Diego Hernández está precisamente allá en Querétaro, está enlazado, es un enviado especial de este programa y de Sona 3, porque bueno, pues este programa tiene y tiene que estar en todas partes, ¿no Diego? Tenemos que tener, detenerte a ti como embajador en los mejores lugares que tienen que ver con la producción de vino en este país. Pues claro, es correcto y la verdad es que ya en tres sábados anteriores habíamos tenido enlaces a dos diferentes valles, bueno, a tres diferentes valles en realidad vinícolas, y en esta ocasión, pues yo soy el que está en el otro lado de la vía telefónica. Así es. También en el otro valle, ¿no? En un mes recorrimos los tres valles principales y vinícolas de México, y esa es la intención de este programa, ¿no? Darle conocer a todo el auditorio, los lugares que hay para conocer, visitar, y por supuesto también pues disfrutar el vino que estas regiones producen. Claro. Fíjate, Diego, que te vas a perder el evento de hoy donde va a estar James, Morris, El Placivo, y Fito Páez, y un montón de grandes estrellas, y también ahí va a haber grandes artistas culinarios, ¿eh? No es nada más música, es también gastronomía. Por supuesto. Es algo que quería preguntar, ¿cómo va a ser ese festival? Porque yo sé que Sona 3, pues tenemos presencia, como la de hoy, pero voy a perder. Me hubiera gustado ver a Morris, pero pues bueno, me toca estar acá. Te toca estar allá, pero también ahí disfrutando de la región esa sensacional. Pues fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención y me da mucho gusto es que se esté conjuntando la gastronomía, los vinos y la música. Eso me parece a mí sensacional, que se hagan festivales de ese tipo, ¿no crees? Es correcto, bueno, y como ya te lo dijiste, por primera vez un festival de música incluye en su line-up, tan conocido el line-up, tres partes dedicadas a la gastronomía, ¿no? A artistas culinarios, y pues bueno, eso no confirma nada más que la gastronomía, mucho más que una tendencia, es algo ya muy arraigado y que le estamos dando un valor, el valor que merece. Así es, el valor que merece, también el valor que merece el vino mexicano, y por eso nosotros les presumimos que tenemos en la mesa tres botellas de extraordinaria calidad, esa calidad que solo le da Casa Madero en este Malbec sensacional, que usted puede llevarse a casa si participa en el WhatsApp 3318 80 76 41, ahí simplemente con su nombre completo estará participando, y en el Facebook ya está publicado el video de la ficha técnica, ya está publicado, para que usted solo le dé like y lo comente con su nombre completo, estará también ya automáticamente participando en nuestra lista. Y también, Diego, les recordará las dos líneas de teléfono que tenemos para ustedes. 3192-4200 y 3192-4266. Muy bien, Diego, pues te parece si nos empiezas a dar como un recorrido, así como hacer un mapa imaginario para todos nosotros de lo que es el Valle Mínico, la de Querétaro. Es correcto, pues bueno, una vez que llegan a Querétaro, siguen la carretera hacia Cadereyta, así también como en Nuevo León, también hay otra carretera Cadereyta de esta parte, y esa es la carretera que te lleva hacia Tequisquiapan. Hacia Tequisquiapan se encuentra la región vitivínica, la está aproximadamente 45 minutos del centro de Querétaro, y en esta región, en este valle, por así decirlo, vas a encontrar diferentes zonas productoras, muy mezcladas, tanto queso como vino. Entonces, tú en este trayecto vas a ver en ambos lados tiendas de quesos, cabas de quesos, lugares de producción de queso, y ocasionalmente, la verdad un tanto separado, pero sí ocasionalmente también viñedos. Esta parte de los viñedos, pues bueno, es una región pequeña, no van a encontrar grandes extensiones vitivinícolas, pero lo que sí van a encontrar cuando lleguen a alguna de las bodegas, que de hecho están, unas ya las visitamos, una nos falta, las menciono nada más para que tengan una referencia, unas tres principales, que es Flexionet, la redonda, y viñedos azteca, por ejemplo, por mencionar tres únicamente, esas tres están totalmente adecuadas para recibirlos, para darles un recorrido, para darles una degustación, para explicarles cómo es su proceso, y eso es algo que es característico de Querétaro, o sea, esa parte abierta a recibirlos, y de enseñarles qué es lo que se hacen acá. Dentro del mundo vitivinícola, y los mismos productores de Querétaro saben que las condiciones climatológicas de las que ya hablamos antes, pues complican un poquito la calidad de sus vinos, no, el estándar en sus vinos, pero eso no les impide, y eso es lo que te da mucho gusto de estar aquí, de promocionarlo con orgullo, y decir que están trabajando por corregir lo que ellos saben que tienen que hacer, y que están haciendo su mejor esfuerzo por hacer los mejores vinos, ¿no? Y realmente, yo creo que ya van hacia allá, van logrando ese trayecto, no es fácil, la naturaleza, pues bueno, no le puedes mandar, no la puedes mandar, y el esfuerzo que hacen en producir las vías que producen, las uvas que producen, que no son uvas tan poco sencillas, tienen Malbec, por ejemplo, que tenemos en la mesa de hoy, tienen un poquito de Mouvedre, tienen un poquito de Chardonnay, tienen también Cabernet y Tempranillo, o sea, son uvas complejas. Sí, cómo no. Son uvas que si tú las cuidas, o viñas mejor dicho, que si tú las cuidas, si tú las mantienes, les doy ese cuidado, en unos años te van a dar los frutos que todos usan. Y es que justamente, no podemos esperar que una zona vicinícola se haga simplemente por el deseo de plantar vidas y hacer vino en cinco o diez años, ¿no? Son valles que toman décadas, a veces decenas de años en formarse, ¿no? Así como lo hemos tenido, como ejemplo, con Rioja, por ejemplo, una de la migración que tiene un año formada con un consejo regulador, pues bueno, ese trayecto se tiene que hacer paso a paso y hacia allá va México, ¿no? Formando más regiones, consolidándose, y lo que necesitamos es probar estas variedades de uvas. En términos de vino, como ya lo decía, pues no producen mucho volumen y de uvas, o mejor dicho, de vinos específicamente, lo que se centra esta zona es en vinos espumosos. Tienen una calidad importante. Las casas que producen de vinos espumosos aquí son de origen español, sin embargo, también tienen una línea mexicana. Esa línea mexicana, justamente, en la semana pasada, en Vinali, en París, ganaron una medalla de plata. Viña Dolores ganó una medalla de plata, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí confirma que van caminando en ese proyecto de lograr la mejor calidad, ¿no? Así es. Bueno, pues con esa imagen de Querétaro nos vamos a ir a una pausa, Diego, y recordar al público que estamos, como siempre, regalando botellas de Casa Madera. En esta ocasión es Malbec, el vino elegido para hoy. Usted puede participar mandándonos un WhatsApp al 3318-807641. También en el Twitter de la emisora, que es arroba sonatresnoticias con el hashtag quiero la botella. Y también ingresando a nuestro Facebook, Wine Radio México, ahí está publicado un video que habla sobre la ficha técnica de este Malbec. Y ahí usted lo comenta, le da like, lo comenta con su nombre y también ya estará participando. Tenemos también dos líneas telefónicas, Diego. 3192-4200 y 3192-4266. Bueno, pues estamos transmitiendo desde Querétaro y nosotros continuamos en zona 3 después de una pausa. Pues así como lo oyen, a partir de este martes seguimos con la evolución constante aquí en zona 391.5 y a partir de este martes a las 9 de la noche zona 3 sonará así, con esta música de zona 3 en tu idioma, una época que está de vuelta gracias a zona 3. Tendremos una hora martes y jueves a las 9 de la noche, una hora con los grandes éxitos del rock en español para que usted no se lo pierda y pueda estar pendiente de esta sensacional programación de zona 3 que como siempre, bueno, pues tratamos de evolucionar y estarles ofreciendo a todos ustedes novedades, pero novedades constantes, renovaciones constantes. Diego, ¿qué te parece este nuevo programa de zona 3? Bueno, me encanta porque el rock es mi género de música preferido y el rock español específicamente, pues bueno, qué mejor, la verdad es que me parece excelente y vienen más cambios porque ha habido más cambios de zona 3 que están en constante innovación y pues bueno, todo sea para que disfrutemos más. Así es, muy bien, pues así como disfrutamos de este vino sensacional, este Casa Madero Malbec que tenemos para ustedes y usted puede participar para ganarse una de estas tres botellas ya sea por nuestro WhatsApp que es el 3318807641 en el Twitter y en el Facebook de arroba zona 3 noticias en el Facebook del programa que es One Radio México ahí va a encontrar usted un video con la ficha técnica de este Malbec ahí le da like y lo comenta con su nombre y ya estará participando y Diego le va a recordar las dos líneas telefónicas 3192-42300 y 3192-4266 muy bien y participen porque este es un vino que debe tener en su casa así es Diego, ¿nos hablaste de la temperatura del Malbec? no, no les hablé de la temperatura ideal para degustar este vino es de aproximadamente 14 grados pero ahora con este clima que está un poco más intenso hace un poquito más de calor se vale bajarla un poco más llegar hasta 12 grados con la intención de que disfrutemos de que no nos caliente el cuerpo de más porque con el calor externo más aparte tal vez no se produce el vino porque no puede llegar a ser incómodo nada entonces vale emplearle un poquito más no vamos a afectar al vino evidentemente habrá que oxigenarlo un poquitito más en la copa pero nada más muy bien y una recomendación para la gente que se va a ir a la playa la próxima semana mucha gente tal vez saldrá a vacacionar a la playa como es la costumbre y si quieren llevarse vinos a la playa Diego me imagino yo que tendrán que llevar una hielera o que recomiendas tú para que no se les caliente el vino excelente y es obligado la verdad es que ya es obligado llegar a irnos a la playa ya sea que los compren allá o que los lleven aquí yo les recomiendo que se prevean y que los compren de una vez porque bueno en las playas se agotan sobre todo la selección más que la cantidad la selección de producto y pues bueno llevarse vino blanco vino rosado es mi recomendación completamente blancos no únicamente dulces yo los invito a que prueben y se animen a disfrutar un vino blanco con paso por barrica un vino blanco gran reserva y van a ver que delicia porque no solo los blancos tienen que ser ligeros y afrutados también hay vinos blancos intensos con mucho cuerpo que pueden llegar a ser incluso mucho más intensos que un vino tinto lo que es que de verdad prueben y prueben vino blanco prueben vino rosado que más pueda recomendar de uvas específicamente les voy a recomendar que busquen uva verdejo en blanco verdejo en rosado pues bueno que prueben rosado de 100% en una variedad de uvas ya sea malbec saniovese o cavernet tres variedades de uvas para que les prueben en vino rosado y van a ver que dice pues con la comida de la playa pues bueno queda perfecto claro muy bien volvemos entonces a Querétaro cuéntanos Diego todo esto que nos estaba este recorrido virtual que nos estás haciendo de este valle sensacional regresamos a esto vamos manejando de Querétaro vamos hacia la carretera rumbo a Cadereyta en este paso vamos a cruzar por dos pueblos un pueblo mágico y un referente mundial el primer pueblo a México es Tequisquiapan es un pueblo muy bonito con una iglesia en el centro la verdad muy muy bonita tanto de cantera como de mármol un lugar precioso la verdad para disfrutar tanto de día como de noche y tiene un paro de restaurantes en los que pueden tener una excelente vista y disfrutar queso y vino de la región de ahí pasando este pueblo mágico Tequisquiapan sigue la zona de Sequiel Montes en esta parte de Sequiel Montes donde se encuentran aproximadamente seis de las quince principales vitrinícolas de la región ocho son las que están marcadas oficialmente en la ruta del queso y el vino porque son ocho las que están marcadas únicamente porque son las ocho que ofrecen que están abiertas al público para que ustedes lleguen a hacer una degustración o a tomar un recorrido luego de esta zona de Sequiel Montes van a encontrar el referente mundial que es Peña de Bernal que es un montículo enorme formado tanto de piedra como es piedra es loza y también es mármol es un referente precioso la verdad y hay que visitarlo también en esta zona se producen muchas figuras de mármol que voy con esas figuras de mármol porque eso me llama mucho la atención y dices oye pues este programa es de vino no de mármol ni de piedra en ese tema en una de las vitrinícolas de esta región están fermentando en una especie de tanque olla de mármol entonces ¿qué pasa con el mármol? es un proceso bastante original el mármol da un control de temperatura enorme porque el mármol tú recordarás es principalmente fresco claro entonces esa fermentación que tiene le da un ¿cómo te puedo decir? le da una una estructura distinta al vino y realmente le cambia el perfil completamente al producto y ellos te van a probar dos vinos te van a probar un Malbec que fermentan en un acero inoxidable y otro que fermentan en esta gran olla de mármol así decirlo y la verdad es que la calidad es buena en ambos pero el perfil es muy distinto oh qué bien qué interesante sí sí la verdad es que es bastante interesante alguien que lo hace similar bueno lo hacen en España en la región del toro con una con una piedra parecida al mármol pero no recuerdo exactamente el variante es algo con lo que tomaron base justamente aquí en Querétaro ¿no? y ahí también está la parte de las queserías ¿qué de las queserías? pues bueno en los quesos aquí no tienen así como una definición de los estilos de queso específicamente porque no hay una denominación de origen no hay algo que esté protegido por lo menos no en esta zona entonces sigue en una línea principalmente española encontramos manchegos encontramos bueno tipo manchego tipo guda también encontramos un poco de de queso de de cabra ¿no? y esta parte de las cabas lo que hacen es madurar ahora no estamos hablando que son productos añejos ¿no? no son quesos no son quesos azules no son quesos colmó son simplemente quesos madurados que es la función que tienen las cabas en esta zona porque recordemos que para dar un proceso de añejamiento al queso necesitamos maduración con humedad y necesitamos un control de temperatura exacto ¿no? las cabas que están instaladas aquí en Querétaro son para dar una maduración al queso para que tenga un perfil distinto y es lo que vamos a encontrar y la verdad es que el queso es buenísimo ¿no? de la región sí como no es bastante bueno entonces yo les voy a compartir una bueno tres fotos la que ya les he dicho de las bodegas pero también les voy a compartir una muy buena que les compartió el estado que es sobre la ruta ¿no? ¿cómo seguirla específicamente? para bueno ahorrar tiempo porque las distancias son mucho más largas y en Valle de Guadalupe son largas aquí son doble yo creo ¿no? entre una bodega y otra ya les decía en resumen pues bueno Querétaro principalmente se está enfocando en la producción de vino blanco vino dulce y vino espumoso aproximadamente el 30% únicamente es de vino tinto en vino tinto producen Malbec producen Sangiovese Merlot y Cabernet siendo la la preponderante Malbec en términos de uvas blancas la más utilizada es Chardonnay definitivamente utilizan un poquito de Chenin Blanc también a diferencia de todos Chenin Blanc de México que tienen un poco de bursor y acidez aquí tiene un perfil mucho más seco y ácido no tan frutales se parece más a un Sauvignon Blanc pero pues bueno es la tipicidad de la región ¿no? Muy bien vamos a hacer una pausa Diego nada más recuérdale al público tus redes sociales para que puedan ver las fotos por supuesto mis redes sociales Instagram mi Twitter son Diego Diego RHA arroba Diego RHA o en Instagram Diego RHA muy bien y van a ver esa publicación en cuanto terminemos nuestro nuestro programa también voy a hacer un pequeño streaming ok en en alguna de estas aplicaciones no sé si live stream o en o en este pues bueno ya veremos que para que tengan un poquito de lo que está de lo que va a pasar ahorita perfecto y también bueno para que vean que Wine and Spirits continúa después de salir del aire por supuesto en redes sociales así es fíjate que me están preguntando ya que estamos regalando este Malbec de Casa Madero me están haciendo una pregunta interesante y te la voy a dejar para que me la respondas regresando del corte si te parece Diego me están preguntando la diferencia que hay entre el Malbec argentino y el Malbec mexicano de Casa Madero excelente ok con eso regresamos y con más a esto que es Wine and Spirits Ray palabras que generan contenido Zona 3 91.5 busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias Música There are some bad people on the rise There are some bad people on the rise They're saving their own skins by ruining people's lives Bad, bad people along the rise The young married couple in debt ever felt high The young married couple in debt ever felt high On a throne and scheme designed to kill your dream of my death Estamos de regreso en la parte final ya de este One en Spirits Radio en Zona 3 en el 91.5 escuchando la música que va a engalanar esta ciudad el día de hoy y es Morrissey y es que el solo decirlo parece increíble ¿no? que los tengamos aquí tan cerca tan tan cerca bueno pues es Morrissey la música de hoy y escuchamos también otras grandes canciones tuvimos Empire of the Sun a James y ahora bueno a Morrissey y estamos transmitiendo en vivo con Diego Hernández desde Querétaro y antes de continuar y de responder la pregunta que teníamos la recuerdo que tenemos aquí tres botellas de Casa Madero Malbec para que usted pueda participar solo nos tiene que mandar un whatsapp con su nombre al 3318 807641 asimismo en Twitter en arroba zona 3 noticias participa con el hashtag que quiero la botella seguido de su nombre completo al igual que en el Facebook del programa que es Wine Radio México ahí tenemos un video usted lo puede ver y es la ficha técnica de este Casa Madero Malbec para que usted conozca un poco más del vino que se puede llevar a casa y también las dos líneas telefónicas que como siempre Diego le va a recordar 3192-4200 y 3192-4266 muy bien la verdad que parece bueno no se cree tantos artistas en un solo festival es un claro ejemplo de como nuestra ciudad ha crecido desarrollado de forma cultural de forma exponencial ¿no? totalmente de la mano lo cual me da mucho más gusto así es bueno vamos con la pregunta Diego de qué diferencias encuentras tú entre el Malbec que se produce en Argentina y el que se produce ahí en el Valle de Parras la respuesta va a ser sencilla pero la voy a explicar también la respuesta es cuál es la diferencia o qué diferencia encuentro entre uno y otro encuentro absoluta y total diferencia entre un Malbec argentino y el Malbec de Casamadero no son parecidos en lo absoluto realmente es un producto totalmente distinto pero pero vaya encuentras encuentras como la como la Malbec es una uva muy definida en el Valle en que te encuentras o sea qué quiero decir con esto cuando tú disfrutas un Malbec argentino indistintamente de la bodega te puedes dar cuenta puedes tener una noción de que es un Malbec argentino en este caso en el Malbec mexicano específicamente en el caso Madero sabes que estás tomando un Malbec de otra región y específicamente si ya lo conociste si ya lo habías probado sabes que es ese mismo ¿no? entonces la variedad de uva Malbec se define en cada valle de una forma extraordinaria diferente a como lo es la variedad de uva Cabernet por ejemplo ¿no? que la Cabernet es prácticamente una uva no quiero decir igual pero muy parecida en todos los valles en todos los valles de todos los países Malbec no Malbec se adapta al valle define su perfil y es constante en cada cosecha pero con el perfil que adoptó entre el valle ¿no? ya en términos un poquito más definidos pues bueno en Argentina vas a encontrar un poco más de Roma más amor en el tema del malbec en los argentinos en el tema del malbec mexicano específicamente de madero y algunos de otros mexicanos también encuentras muchas más especias encuentras canela encuentras cardamomo encuentras frutos negros como higo por ejemplo ¿no? me recuerda más aromas típicos a un mole por ejemplo un mole tradicional algo así puede decir que es un malbec de hecho me antojo la verdad es que un mole con malbec creo que es un excelente maridaje para el vino que tenemos en la mesa por ejemplo y también incluso con los malbec que se producen aquí en Querétaro realmente el estilo mexicano de malbec tiene un perfil muy parecido a todos los aromas del mole y yo creo que se complementa de una forma extraordinaria ¿no? en el mole con los ingredientes los sabores y aromas en el vino pues obviamente también con aromas y sabores pero del vino ¿no? complementados con el mole entonces ahí tienen un ejercicio que yo los invito a hacer quien gane la botella pues bueno que les maride con un mole y quien no pues que compre una botella de malbec de casa madera o de alguna otra botella que ellos prefieran pero que se llama malbec mexicano y lo prueban con un mole oh que rico pues si sería no sé si respondí la respuesta si como no quiero pensar que si porque realmente pues son totalmente distintos pero cada uno es muy definido así es quedó totalmente explicado Diego y como podemos culminar con nuestra experiencia de visitar este valle de Querétaro pues mira lo que te voy a decir es una cosa si ustedes pueden venir el fin de semana a Querétaro y disfrutarlo o también mi recomendación sería que aprovechen alguno de los eventos anuales que hay en una de las grandes bodegas las grandes bodegas y bueno las principales de aquí de esta región tienen sus eventos anuales programen una visita en esas fechas reserven con tiempo porque la oferta en hospedaje no es muy grande y tienen varias opciones no tienen nada más que hospedarse en hoteles se pueden hospedar también en casas porque en las zonas de aquí rentan muchísimas casas y los hoteles en realidad están muy retirados de la zona que pasa por sus eventos entonces tienen la opción de rentar casas ya sea en Peña de Bernal de Quisciapan o Ezequiel Montes y hay casas muy bonitas muy campestres estilo Hacienda que muchas de estas las pueden encontrar en las plataformas digitales de renta de casas por ejemplo o pueden quedarse en alguno de los hoteles si vienen menos personas entonces reservan con tiempo para los eventos adquieren sus boletos con tiempo y hacen una visita a las diferentes vinícolas dándole el tiempo adecuado porque realmente son pocas no las van a acabar posiblemente en un día pero pues en última semana si vienen sin ningún problema visitan dos o tres casas de queso y dos o tres vinícolas y con eso recorrieron perfectamente la región productora de vino en Querétaro y obviamente muy importante no se pueden perder de vivir en persona el proceso de elaboración del vino espumoso de manera tradicional porque aquí en Querétaro es la única parte de las únicas partes en América donde podemos ver turísticamente el proceso de elaboración del vino espumoso con el método champenoise que es exactamente el mismo con el que se produce el champán por ejemplo bajan a unas cabas ven el proceso hacen un ejercicio y la verdad pues bueno vale mucho la pena sobre todo incluso para aprendizaje no nomás para disfrutar muy bien pues ya nos tenemos que despedir como siempre pedirte Diego que elijas los números ganadores de las botellas el día de hoy vamos a empezar con redes sociales tengo 45 participantes Diego redes sociales 45 pues vamos en el número 23 el número 23 es Rodrigo Terán Rodrigo Terán tiene una botella de Malbec Casa Madero vamos con llamadas telefónicas son del 1 al 30 el 28 28 María Núñez María Núñez tiene también su botella y ahora vamos con WhatsApp del 1 al 76 el 76 wow yo elegí un número más abajo pero bueno por ser tantos creo que creo que no va a ser el número 50 el 50 corresponde a Araceli Morales Araceli Morales también tiene su botella también repito María Núñez y Rodrigo Terán son los ganadores de hoy nos despedimos con la música que vamos a estar disfrutando en vivo el día de hoy aquí en Guadalajara Diego muchas gracias por este enlace y por toda esta información sensacional que nos has dado al contrario sigan las fotos y como ya lo comentaba en un momento más en la misma red ya les dije compartir las fotos y que voy a compartir van a ver el link para la transmisión en vivo de lo que ahorita voy a publicar muy bien pues que te la sigas pasando muy bien Diego gracias que te hagan buen fin de semana nosotros nos despedimos de este Wine and Spirits Radio y le invito a que siga con la programación especial en este sábado aquí en Zona 3 en el 91.5 y mientras tanto disfrutemos de la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!